2 Hola Youtube Una vez mas DJ Mike de DJ Mike Damas y caballeros Se ha llegado la hora de hacer Una pequeña refrescadita Acerca de un aparato que yo les presenté Exactamente hace un año Víctor Como el aparato se llama Barkan Yo le puse bote Y la gente en Argentina, en Colombia, en México Ya les dicen botes Aunque allá en Argentina les dicen tachos Yo los puse botes Ya todo el mundo dice botes, botes, botes Damas y caballeros Vamos a presentarle El MAPAR HEX 4S Ahora cuando digo HEX Quiere decir una cosa bien importante Usualmente los botes son RGB RGB Que quiere decir Rojo, verde Y azul Que hace RGB Le da una combinación de colores El que usted quiera En las televisiones dice 40 millones de colores O básicamente el RGB Hace todos los colores Combinando el rojo, el verde y el azul Ahora una unidad HEX Tiene 6 diodos Explica El cual quiere decir que tiene 6 diodos Cada diodo tiene su propio color El cual viene siendo el RG y el B También le va a traer el blanco puro Le va a traer el amber o anaranjado Y también le va a traer el ultravioleta Para esas fiestas especiales de Halloween O efectos especiales en otros lugares Pero Damas y caballeros Exacto Damas y caballeros En algunos botes Tienes que comprar el blanco O una unidad extra Correcto El amber Hace 2 años No voy a mencionar Otras compañías Pero las grandes compañías Para tener el amber Tenías que comprar Una unidad amber Esta Ya tiene el amber incluido Y para el 31 de octubre Que se celebra El día De las hermanas No, no, no 31 de octubre ¿Qué es? Halloween Halloween El ultravioleta El ultravioleta Bueno Damas y caballeros RGB Es cosa del pasado R G B Amber Blanco Y ultravioleta Pero Eso no es todo Este es el refresque De la unidad Que ya le hemos enseñado Ahora Damas y caballeros Como siempre Los mustangs Salen rojos A los 2 años Salen rojos Con unos brillitos Y dicen que es Nuevo Bueno A este producto Lo hemos mejorado Y en vez de 6 foquitos O 4 foquitos Que estaban aquí Ahora Ahora lo tenemos Con 1 2 3 4 4 5 6 6 6 6 diodos Y también Siguen siendo Hex O sea Básicamente Los efectos Del 4S Ahora los tenemos En el 6 6 6 S Pero Le hemos agregado Una X Y la X La trae interna Damas y caballeros La persona Que me paga Cajas Y costales De dinero Me dijo Que la X Viene interna Que quiere decir eso Que ahora Esta unidad Trae pulsos Pulso Pulso Es cuando Me deja en el piso Y pinta la pared Baja Sube al 50% Baja Y sube al 100% Esos se llaman Pulsos Esos son De Causados por programación Eso es interno Explica O sonido Puede ser causado Por un sonido Puede ser causado Por ruido O puede ser causado Intencionalmente Usando un programa De MX Para que usted pueda dar Un diferente show No solamente Iluminar paredes Sino que también Dar un show especial En la pared Entonces Esta es la nueva Versión 6XS Pero Como JLo No se puede quedar Con el pantalón Cortito Lo tiene siempre Que estar subiendo J-Mas También lo hizo Y Hablando de Sexy Oh My God Platícanos Víctor De esta unidad Señores y señores Aquí les queremos Presentar Al Matt Arm 6 En el En el Terminado Brilloso Un terminado Corrado Estilo Theme party De casino Nada más Y nada menos La sexualidad de esta luz Es única Así es que damas y caballeros Ahí quedó la refrescada Pero no Nunca se quedan las cosas así Vamos a enseñarles Cómo se transporta Así es que damas y caballeros Chinche Mike, Chinche Mike Eventos Víctor Chávez Nos vemos en el próximo video ¡Ven!